Comentarles que atiendo la invitación de la Secretaria de Gobernación de estar en esta reunión de los gobernadores, la gobernadora y la jefa de gobierno. Si bien es cierto que es una obviedad el hecho de firmar un documento que está establecido precisamente a la misma constitución, también es cierto que a mí en lo personal, como muchos otros, nos gustaría que fuera un poquito más amplio, que no solamente fuera el acuerdo a favor de la democracia, sino también a favor de la división de poderes, el respeto a la división de poderes, el respeto a la soberanía de los estados, de nuestras libertades mismas que están plasmadas en nuestra misma Carta Magna. Entonces, cuando nosotros tomamos protesta como gobernadores, protestamos guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución de nuestros estados y todas las leyes que de ellas emanen. De tal suerte que, bueno, pues por supuesto que me da mucho gusto poder estar aquí y como siempre, abrándole seguimiento y refrendando ese compromiso que tenemos con cada uno de nuestros estados para poder no solamente garantizar un proceso transparente, equitativo, libre, pero a la vez también que se respeten también la soberanía de los estados, nuestras libertades, y algo que es fundamental, la división de poderes. ¿Va a haber algún reclamo? ¿Hay oportunidad de poder platicar? ¿Habrá algún reclamo para el presidente? Gracias.